Planeación Empresarial 2022. ¿Qué es Planeación Empresarial 2022? Es un curso mixto, un curso híbrido donde vas a aprender todo lo que necesitas para desarrollar tus habilidades de planeación para este 2022 y más. No necesariamente tienes que hacer tu plan en enero, a lo mejor estás viendo este vídeo en febrero, en marzo, en abril, en junio, en septiembre o en octubre del 2022. Este modelo te va a servir para que puedas hacer tu planeación en cualquier mes, sin importar en qué momento estés. Te espero en este curso, pero déjame comentarte un poco qué es lo que vas a encontrar en este curso. Probablemente ya tengas nuestro reporte de Misiones de Negocio 2022. Si no lo tienes, te invito a que entres a Próxima Normalidad.com y puedas bajar el reporte. ¿Pero cuál es el objetivo de este curso? Bueno, vas a hacer un plan empresarial para el 2022 o vas a mejorar el que tienes. Probablemente ya tienes un plan. Todos tenemos un plan, aunque sea en la cabeza. Aquí, este curso te va a ayudar a mejorarlo y vas a tomar en cuenta todos los componentes de esta Próxima Normalidad. 4 horas en vivo. Así vamos a estar platicando, vas a estar en el grupo, vas a poder preguntar y vamos a estar viendo una serie de información y aparte 10 horas en plataforma. ¿De qué vamos a...? ¿Qué es lo que vas a ver en la plataforma? Bueno, en la plataforma es un esquema de institucionalización. Vas a actualizar la filosofía de tu empresa o hacerla si no la tienes. Vas a definir o redefinir la estrategia de tu empresa. Vas a actualizar tu modelo de negocios. Vas a actualizar el diagnóstico que tienes. Incluido dentro del curso, te vamos a hacer un diagnóstico de institucionalización de la empresa para que veas cuáles son tus áreas fuertes y tus áreas débiles. Vamos a hacerte un diagnóstico de áreas funcionales y un diagnóstico del ciclo clásico de administración, planeación, organización, dirección y control. Dentro de este curso que vas a estar tomando en plataforma, vamos a actualizar tu estructura, que es el organigrama y los puestos. Vas a definir de 3 a 7 grandes objetivos para el 2022 o para el año que estés haciendo el plan. Probablemente digas, son muy poquitos. Vas a ver, porque es muy importante que no sean más de 7 y menos de 3. Vas a definir los indicadores con los que vas a medir estos grandes objetivos. Vas a entender qué es el estado de resultados y el balance general. Son dos estados financieros básicos que la mayoría de los empresarios no conocen o no entienden o no saben cómo interpretarlos. Vamos a platicar acerca de eso y también vas a aprender a definir tus metas y tus actividades a partir de estos objetivos. ¿Cómo está conformado este curso? Bueno, vas a tener videos donde yo te voy a estar platicando a partir de experiencia de más de 20 años de haber estado dando consultoría, pero también al final del segmento va a venir un examen donde vas a probar tus conocimientos. Va a venir tarea donde con esas tareas, si tú juntas todas las tareas que vas haciendo, acabas teniendo un plan muy sólido de crecimiento para tu empresa. También te voy a compartir guías, cómo escribir un objetivo smart, cómo escribir una filosofía, cómo desarrollar un business model canvas, cómo desarrollar un value proposition map, una serie de herramientas muy importantes. Te voy a compartir también mejores prácticas, mejores prácticas de planeación, mejores prácticas de cierre, de ejercicio y de arranque de año. Te voy a compartir formatos y te voy a compartir retos, que son pequeñas actividades que vas a tener que estar haciendo cada día para desarrollar tu talento como director, como encargado, como coordinador de la empresa. Vas a poder, en caso de que así lo quieras, ver toda la primera temporada que tenemos, que son 20 programas de próxima normalidad para que contextualices todo esto que estás viendo. Y cuando estemos en vivo, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Tú ya tomaste esta parte del curso? Bueno, vamos a alinear filosofía, estrategia y modelo de negocios, pero a la próxima normalidad. Eso que se te ocurrió, eso que hiciste, eso con lo que vienes trabajando, ¿está listo para esta próxima normalidad o no? Si no lo está, lo vamos a alinear en esta parte en vivo, de manera virtual. Te voy a dar herramientas para desarrollar la resiliencia, la resiliencia empresarial. Te voy a dar herramientas para que puedas, como empresa, desarrollar conexiones con propósito. Vamos a hacer un análisis de escenarios usando el reporte de 2022 predicciones de negocio, que puedes bajar en nuestro sitio de proximanormalidad.com. Y finalmente, te voy a enseñar herramientas de innovación y de complayas. Y además, una vez que terminemos todo esto, vas a poder hacer una cita conmigo para que platiquemos durante una hora completa acerca de tu negocio, que me preguntes inquietudes. No es dentro de la clase, es una asesoría de una hora totalmente personalizada, que me preguntes que rebotemos metas, que rebotemos cosas de futuro, ilusiones, gustos, inquietudes. Eso es lo que vamos a hacer. Te espero en este curso, por favor no te lo pierdas. Soy Ricardo Bolaños y te espero en este curso de Planeación Empresarial 2022.